Bienvenidos expertos al beat de nuestro programa número 61 en este capítulo hablamos sobre las diferencias entre tipos de pantallas como lcd led y oled y también cómo funcionan estas recuerden suscribirse en la página expertos.lanitz.co e interactuar con nosotros a través de las redes sociales en facebook twitter y youtube nos encuentras como lanitz colombia al hablar de pantallas lo primero que tenemos que decir es sobre los píxeles que son los elementos más pequeños en una pantalla la pantalla está compuesta por diversas capas que finalmente te representan una imagen en el vídeo completo nuestros expertos te explican la función de cada una de estas capas en los tipos de pantallas te enseñamos los beneficios y debilidades de cada una de estos tipos de pantalla la vida útil de las pantallas también sabrás que es tn ips y otros conceptos pues aquí tenemos tres peces tres laptops no bien no entonces en la parte superior aquí tenemos una una lanix neuron t este es un equipo del 2010 este es el equipo con el que yo llegué a colombia abajo tenemos un equipo que tiene una pantalla ips pero es un equipo del 2014 una lanix que es esta lanix neuron que esa es la mía flex flex y aquí tenemos una de las nuevas de las lanix neuron g6 los invitamos a ver el capítulo completo en nuestro canal de youtube en la lista de reproducción expertos lanitz además les recuerdo que estamos en vivo todos los viernes a las 8 de la mañana en un nuevo capítulo de expertos lanitz y que siempre tenemos el reto lanitz